¡Suscríbete al canal! Y tenemos aquí unos poquitos folletos y una revista y si no, bueno, nos preguntan a cualquiera de los organizadores y les decimos cómo nos pueden ayudar y cómo se pueden describir a la organización. Nuestra charla de hoy, tenemos a José Manuel López Nicolás, que nos va a hablar de la cosmética y sus siete mentiras. Y José Manuel es profesor titular en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia, además de un divulgador científico de referencia. Es socio de ERP y de Círculo de Céptico y es responsable del Blog Cientiales, con el que ha ganado, entre otros, el premio Bitácoras en 2003 al Mejor Blog de Ciencia, al Mejor Blog de Ciencia en 2003 es de 20 blogs, el premio de Servio de la Divulgación de Biotecnología y muchos otros premios más. José Manuel. Bien, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su asistencia y en primer lugar dar las gracias a ERP por haberme vuelto a invitar. Yo estuve aquí, voy a hablar de cosmética y de otras muchísimas cosas y voy a demostrarles dos cosas. Voy a demostrarles, y por eso también quiero dar las gracias a ERP, que ya era hora de que trajeran a este sitio a la mejor disciplina científica que exista, ¿vale? Es la bioquímica. Aquí hay físicos, hay químicos, hay biólogos, hay muchísima gente, pero bueno, sin la bioquímica no tendrían absolutamente nada que hacer. Y les voy a demostrar también que existe el elixir de la eterna juventud. Porque, fíjense, ese soy yo. Ese soy yo en el año 2012, cuando estuve aquí al principio y como se dan cuenta, me conservo muy bien y estoy muchísimo mejor que en el 2012. Y ha sido gracias a todas estas. Y de eso le voy a hablar, ¿vale? De eso y de muchísimo más. Tengo solamente preparado, no le he hecho caso a Isma, he preparado 72 diapositivas. Paciencia y tranquilidad. Bien, miren, esto son las últimas encuestas de percepción social de la ciencia, las que salieron hace aproximadamente un mes. ¿Por qué se las enseño aquí cuando voy a hablar de cosmética? Porque aquí se ve cómo la percepción social de la ciencia es cada vez mayor por parte de la sociedad. Son unas encuestas que a veces siempre digo que hay que tomarlas un poquito, entre comillas, ¿vale? Porque eso de que le vayan preguntando a la gente por la calle, ¿qué piensa de la ciencia? ¿Le parece bien la ciencia? ¿Le parece bien la opinión, la labor de un científico? Hombre, si dices que no, es un poco desalmado en estas cosas. La gente dice que sí, que sí, y cada vez... Pero ese dato es importante, al igual que este. Este, para los que no lo ven, lo que dice ahí es la imagen que tiene sobre las profesiones la sociedad. Y lo que dice es que la profesión que mejor es valorada son los médicos y a continuación son los científicos. ¿Vale? O sea que mi madre, con mi hermano y conmigo, tiene... Y aquí también lo que dice es que a pesar de que la ciencia cada vez está mejor vista por la sociedad y a pesar de que los científicos son una de las profesiones más respetadas por la sociedad, el nivel científico de la población es medio-bajo. ¿Vale? Y eso, las tres cosas juntas, el que el nivel sea medio-bajo, el que la percepción social de la ciencia sea cada vez mayor y que la gente cada vez respete más, no solo a la ciencia, sino al científico, ha sido aprovechado. Ha sido aprovechado por algunos sectores. Esos tres factores. ¿Por qué sectores? Pues ha sido aprovechado por la gran mayoría de estas empresas que, si os dais cuenta, que no son tantas. En realidad tenemos 10 o 12 que son las que gobiernan absolutamente o prácticamente todo. ¿Vale? ¿Y qué es lo que han hecho esas empresas? Pues esas empresas han hecho de lo que hoy voy a hablar. Y un día, un día denominé, bauticé con el nombre de marketing pseudocientífico. ¿Vale? Marketing pseudocientífico es utilizar jerga científica, palabras científicas, vocablos científicos, imagen científica. Porque la ciencia tiene buenas reputaciones en la sociedad para intentar vender mis productos aunque no tengan ningún negocio. A lo largo de, como me han presentado y a lo largo de todos estos años de la divulgación, las charlas que doy, yo entiendo la divulgación científica de dos formas. Uno, que fue lo que hice hace un par de semanas en el Museo de Ciencia y Tecnología de Alcobenda. Divulgar la ciencia, los nuevos avances, de una forma siempre amena y sencilla, pero sin perder el rigor científico. Y también entiendo la divulgación científica como lo que acabamos de hacer hoy. Que es denunciar el mal uso de la ciencia. ¿Vale? Que es contrario a lo que dice el otro tema. Fíjense, lo que dice el libro blanco de nutrición. Y vamos a hablar de cosmética, pero también vamos a hablar de alimentación. Es el único texto, o prácticamente el único texto, que les voy a poner en toda la tarde. ¿Por qué? Porque un día me cabré con un gran amigo mío, divulgador científico. Él no lo sabe, que estoy muy cabreado con él, ¿vale? Él no lo sabe y no voy a decirle que lo voy a tener. Pero es muy amigo mío. ¿Me cabré por qué? Porque dice que, dice, José en un porqué escribí, del que hablaremos hoy. José a veces nos desmonta las triquiñuelas, las trampas de las empresas. Y dice, no, 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 hombre, no hubo empresas y ya la gente empiezo. ¿Te has desmontado? ¿Y por qué me cabré? Me cabré porque, no nos equivoquemos, ¿eh? Lo que ustedes van a ver, no me gustaría que se fuesen hoy desde aquí pensando en las triquiñuelas, de las empresas, en las trampas, no. Esto va más allá. Fíjense lo que dice el libro blanco de nutrición. Por eso me cabré porque a veces cuando se habla de trampas, no. El libro blanco de la nutrición en España dice que los errores, mitos y fraudes en materia nutricional y la proliferación de mensajes no basados en el conocimiento científico favorecen la aparición de situaciones de malnutrición, poniendo en peligro el estado nutricional. Esto va más allá de una trampa de una empresa para llevarme un dinero. ¿De acuerdo? Que es como lo que dijo mi compañero. Aquí estamos hablando del riesgo sobre la salud, tanto en nutrición como en cosmética. Y esa es la idea principal que quiero mandar. Más allá de cómo nos engañen o nos intenten. Porque lucho contra esto, por tocarle la nariz a la empresa, sino por combatir. Bien. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez? Sean sinceros, aquí vamos a ser sinceros y aquí hoy me voy a sacar el sobrero y vamos a hacer aquí. A mi mujer y mi hija aquí, no le gusta que lo haga. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de la twin cosmética? La twin cosmética. Esto es nuevo. ¿Verdad? Esto es nuevo. Esto es, miren, esto empezó, yo venía normalmente en las charlas porque lo había leído. Siempre decía, la twin cosmética es una moda que procede de Estados Unidos. Siempre, porque lo había leído, porque decía de Estados Unidos. Entonces en Barcelona se levantó la mano un gran divulgador y amigo mío, mi amigo mío, que me ha compartido muchas gracias, que es Pérez Tupindad. Y entonces Pérez Tupindad levantó la mano y dijo, oye José, que yo vivo en Nueva York, que yo vivo en Estados Unidos. Y la twin cosmética allí ni Dios sabe lo que es. Pero claro, Pérez, mola mucho eso de decir, no, esto viene de Nueva York, viene de Nueva York y se está acercando. ¿Vale? Pues la twin cosmética, que detrás de ella hay personajes, a veces lo conocéis bien aquí. Guapo. Venga. Guapo era, guapo era. La otra cosa era, los títulos que diera. Pero bueno, hoy de fútbol no vamos a hablar, estoy subido, estoy pleno. Bien, la twin cosmética es lo siguiente. La twin cosmética es la suma, la suma de la cosmética desde el exterior y la cosmética desde el interior. ¿Vale? Es la suma de la cosmética tradicional y de la nutricosmética. Y este es lo que vamos a hablar hoy, de la twin cosmética como la suma de la tosma. Es la cosmética natural. Y vamos a empezar a hablar por ejemplo, porque hay grandes cambios o se supone que deberían haber grandes cambios. ¿Vale? La cosmética natural me refiero a productos que están en las superficies comerciales. Aquí tenéis la tecnología de células madre del doctor Kaspari. Veneno de serpiente, rejuvenece el ADN. Y una cosa de la que no voy a hablar porque de todos esos vamos a hablar. Pero del que no voy a hablar hoy es de esta, ¿no? Que esto en Murcia está pegando fuerte. Ah, la ecoducha. La ecoducha. La ecoducha que son con rayos bio-agua, con rayos bio-infrarrojos, que dicen que no te tienes que sacar, ni echar resodorante, ni nada. Pero esta es la cosmética natural. Miren, miren. Y esta es la nutricosmética. ¿Vale? Que es, Marilón Montelo, es una de las principales aliadas de la vida. Miren, entramos en materia. Hay algo que no sale. Y hay algo que me tiene bastante cabreado cuando se habla de cosmética. En cosmética valía absolutamente todo. Estoy hablando de las propiedades que prometen los productos cosméticos. ¿Vale? Las propiedades que prometen. No sobre la seguridad de esos productos. Hasta que hace, el 10 de julio de 2013, aunque empezó un poco más tarde, ya no sé en vigor, apareció una ley. Y esa ley lo cambiaba todo. Una ley muy buena. Una ley muy buena. Una ley que tiene una serie de apartados que regulan perfectamente lo que puede decir y lo que no puede decir un producto comédito. Lo que puede prometer y lo que no puede prometer. Y esa ley está en vigor. ¿Vale? Pero esa ley, esa ley, por eso hablamos de las siete mentiras que nos ha parecido mucho. Le voy a hablar de los siete apartados principales de la ley. De todas las luces buenas que tiene, de los productos cosméticos y de dos sombras. Solamente tiene dos cosas malas. Pero esas dos cosas malas pueden cargarse todas las cosas malas. Y esta ley es la que impera desde hace poco, relativamente poco, dentro de las cosméticas tradicionales. La primera cosa que deben cumplir los productos cosméticos, que antes no lo tenían por qué cumplir, que no había ninguna ley, es que para poder poner algo en su publicidad debe haberse acreditado mediante estudios científicos que estén a disposición de todos. ¿Vale? Y sin esos estudios científicos detrás no se puede sacar absolutamente nada al mercado. Bien, esa era buena idea. La segunda. Esta era buena idea hasta que lo leí dos veces. ¿Qué dice esto? Dice que un mensaje publicitario debe ser claramente entendido por el consumidor medio. Que debe ser entendido. Que no me pongan frases raras, ni me pongan frases que no la pueda entender un consumidor medio, aunque ahora hablaremos donde está aquí. A ver, ¿alguien entiende esto? Que dice aquí, yo lo digo. Dice, esto modixine, que ahora hablaremos 5%. Primera molécula de acción biomimética que estimula un entorno óptimo. Para células madres, para favorecer su buen funcionamiento. Los bulbos en fase de inactividad despiertan. El número de fibras capilares aumenta. La cabellera se redensifica. ¿Vale? No soy un consumidor medio. No lo entiendo. Bueno, no entiendo. Pero claro, ¿qué es un consumidor medio? Porque fíjense, estas cosas son las a las cuales yo me acojo luego a la hora de poder poner un mensaje o no. ¿Qué es un consumidor medio para la ley? Para la ley española, un consumidor medio es un consumidor perspicaz, astuto, así lo dice la ley. Y que en un entorno lingüístico, en un entorno cultural, es capaz de entender un mensaje. Claro, ya estamos dejando la primera ambigüedad. ¿Ustedes son consumidores medios o no? ¿Son perpicaces y astutos? No, no, no. Si son perpicaces y astutos, eso tienen que saber lo que es. Seguido. O sea, no podemos ver ningún cosmético que no entendamos el mensaje. ¿Bien? La tercera luz que ha rozado es que estos mensajes se han acabado. Ya 9 de cada 10 de armatón. ¿Qué siempre son 9 de cada 10? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 1 de cada 10 dermatólogos. Dice la ley actual, dice la ley actual, que la opinión de una serie de señores no significa que la reivindicación que diga sea efectiva o no sea efectiva. Lo pueden decir 9 de cada 10 o 10 de cada 10. O 1 de cada 10. Dependerá si existen esos estudios o no existen esos estudios. Bueno, por ahí, este dato es importante y lo verán luego a lo largo de la charla. Lo que dice la nueva ley de la cosmética es que la efectividad de un producto, la debe tener el producto en su globalidad. No el ingrediente, no el ingrediente o determinado ingrediente que lleve el cosmético, a que se ha visto que la, yo no me acuerdo de aquella y hoy no la voy a nombrar, la nombré en el 2012, hoy no, pero tú no puedes decir, tú ya no puedes decir que un champú tiene triple acción porque la arginina que tiene haga esto, esto o lo otro. No, no, quien tiene que hacer la función es el champú en general. O sea que lo que hay que evaluar es el producto, no hay que evaluar los ingredientes por separado. Y eso, perdonen que insiste, pero luego saldrá a lo largo de la charla. Pues me parece bien ese dato. Igual que me parece bien el anterior de los 9 de cada 10 del matólogo, me parece bien que el lenguaje sea claro y que todo el mundo pueda entenderlo. Me parece bien. Y este también me parece bien. Y aquí hay mucha gente que seguro, porque siempre a mis charlas vienen gente, vienen amigos, como aquí que tengo muchos amigos, divulgadores, no divulgadores, gente que hay por ahí que hace muchísimos años que no veía, pero también viene gente que no somos muy amigos, ¿vale? Fijaos lo que dice la ley. La ley dice que no se puede denigrar, denigrar, ni a una empresa rival, cosa que me parece bien. Me parece bien que no se pueda denigrar, pero sí me parece bien que pueda atacarse una competencia que sea sana y que lo diga claramente. Pero sobre todo dice que no se puede denigrar ningún ingrediente que haya sido aprobado por la ley. ¿A qué me refiero? Me refiero a... Tengo que hacer muchas preguntas, 72 diapositivas, y ya me he contado atrás. Me dice 0%. Por ejemplo, 0% para venos. ¿Vale? ¿Qué son los para venos? O mejor dicho, mejor dicho, ¿qué mensaje se manda al consumidor cuando yo digo 0% para venos? ¿Qué mensaje es el que estoy mandando? Que los para venos son del cuerpo. Que el para venos es malo, eso está claro. Eso es exactamente igual que en alimentación con el sin conservante, sin colorante. ¿El para venos qué ocurrió? El para venos, en el año 2010, apareció un artículo en el cual se habían encontrado en pacientes con cáncer de mama restos de para venos. ¿Vale? Y entonces ya se armó la de Dios con los para venos. Ese artículo, ese artículo, ha sido desmontado 500.000 veces. Se ha visto que incluso no era reproducible lo que se había allí, lo que se había anunciado. Pero también se ha demostrado que hormonas que hay en el cuerpo, hormonas en el cuerpo de la mujer, están en una concentración muy, 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 muy superior a la cual tiene un efecto estrogénico, caso el para venos. Se han hecho estudios de mil tipos, en los cuales no hay riesgo ninguno con los para venos. La gente se sigue acogiendo al estudio ese del 2010 que ha sido rebatido por toda la comunidad científica. ¿Son necesarios los para venos? Por supuesto que son necesarios los para venos. Una crema, una crema, para venos un proceso, una crema en que es rica. Es rica en carbohidratos, es rica en minerales, es rica en proteínas y en qué es rica también. En graso. En agua. Y si tienes agua, tienes carbohidratos y tienes proteínas, tienes una fuente ahí de crecimiento de microorganismos, perfecta. Si no hay un conservante, la crema no le va a durar a ustedes ni medio día en la superficie comercial. Ahora, estoy diciendo que con eso, que ahora, todos los para venos son buenos. Lo que estoy diciendo es que existe una ley actual en la cual el riesgo que pueda tener un para venos está lejísimos del que se ha visto en los estudios científicos. Lo cual no hay que tener miedo. Y lo que dice la ley es que tú no puedes denigrar ningún ingrediente que ha sido aprobado legalmente. Y para sacar un para venos en un cosmético ha pasado todos los controles físicos, químicos, microbiológicos, sanitarios, para que esté ahí. Por lo cual, el 0% para venos se acaba. Se acaba. Igual que el 0% en formaldehido, el 0% en colocantes, etc. Todo eso es lo que ahora se llama la quimiofobia. Esa moda que existe, esa tendencia peligrosa a todo lo que suene a químico es malo. Y todo lo que suene a biológico, ecológico, orgánico, es bueno. También les quiero decir una cosa aquí. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Con aquellos divulgadores, o aquellas personas, o aquellas corrientes. Algunos de ellos, grandes amigos míos. Mejor dicho, íntimos. En lo cual, todo lo natural es malo. Y todo lo químico es bueno. Al final, me da exactamente igual que un compuesto proceda de un laboratorio o de una planta. Al final, lo que vale es lo que se llama una cosa que se llama el principio activo. Y el principio activo me da igual de dónde proceda. Si el principio activo está caracterizado y se ha demostrado su seguridad, me da igual que sea biológico o me da igual que sea químico. Me da igual que sea natural o me da igual que sea siente. Y eso hay que dejarlo. Bien. Hemos dicho que no se puede denigrar ningún ingrediente. Bien. Esto tampoco se puede hacer. ¿Vale? Y esto es una de las... Ojo. De las dos sombras grandes que tiene este gran reglamento. Este gran reglamento escrito, y vuelvo a repetir, por científicos y escrito por gente que sabía de que hay. Pero lo que dice el reglamento, que no me gusta, son las dos siguientes diapositivas. Una de ellas. El reglamento dice que está permitido la hipérbole. La exageración, cuando es una clara exageración. ¿Me entendéis por dónde voy? Cuando el consumidor medio dice, joder, si esto quién se lo va a creer. Si esto ya es un disparate. Entonces sí me lo permite. Y eso es peligroso. Es decir, esto se permite. Es decir, que aquí César le ponga el brazo a verme aquí, y parezca que le hayan pegado cuatro tiros en la Segunda Guerra Mundial, esa exageración se permite. O que usted, caído en el suelo, esté mirando a ver cómo va la cosa cuando parece que la fecha no va a cumplir. Eso se permite. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque es peligroso. Porque las empresas ya están jugando con eso. Las empresas dicen, ponen un eslogan, y si alguien les dice algo y ha ocurrido, dicen, no, no, yo es que estaba exagerando, esto es una hipérbole. Esto quién se lo va a creer. ¿Me entendéis por dónde va el tema? Entonces, claro, ¿quién pone ahí la frontera de lo que estás diciendo es cierto y lo que estás diciendo es una hipérbole o una exageración? Y eso que haya, esa ambigüedad, ya ha ocurrido caso que se ha denunciado a empresas por exagerar y se han acogido a esto y han ganado luego. Pero el gran problema o la gran sombra que tiene este nuevo reglamento, que estamos hablando de la, no estamos hablando de la nutricosmética, sino de la cosmética, de la esquema, es esto. ¿Esto qué es? Esto está en Italia. Este edificio es el edificio de la Autoridad Europea de Seguridad Mundial. ¿Qué ocurre? Que no existe una autoridad, no existe un organismo en cosmética que sea el responsable de que toda esa ley, que se han pasado años en hacerla, se cumpla. No existe. No existe nadie al que tú le tengas que mandar los artículos. No existe nadie que esté controlando si estás denigrando a los ingredientes, si los 9 de cada 10 dermatólogos. Eso no existe. No han puesto, han hecho un reglamento, pero no han puesto a nadie a controlar que eso se aplica, por lo que se aplica. Y claro, eso, ¿a qué ha dado lugar? Ha dado lugar a cosas como las que van a hacer. ¿Vale? El reglamento lo tenemos claro. Lo que permite y lo que no permite. Tenemos claro todo lo que no permite, pero que se permiten las hipérboles, y que no hay nadie que vaya a hacer que esto se cumpla, o que esto no sea. ¿Ve? Les voy a poner 7 ejemplos. Les voy a poner 7.000. ¿Vale? Pero les voy a poner 7 ejemplos de cosas que nos podemos encontrar. Eso. Miren. ¿Qué pasa con la biotecnología? Con la biotecnología. Vamos a ver. ¿La biotecnología es buena o es mala? Son como la búsqueda. ¿Es buena o es mala? La química... Yo soy químico. Yo soy bioquímico. ¿Qué químico? Mi hija lleva la misma. Me pasa de la charla. Papá eres un rollalas. Pero... Vamos a ver. La química no es buena ni es mala. La biotecnología no es buena ni es mala. Yo desde la biotecnología puedo hacer un arma de destrucción masiva que se cargue todo Madrid. Y la puedo hacer. ¿Vale? O que se cargue toda España. Y con la biotecnología puedo desarrollar un fármaco que le cubre la vida, le salve la vida a muchísima gente. Todo depende, depende de la aplicación que yo quede. ¿Por qué les digo esto? Porque... ¿Qué pasa con la biotecnología? ¿Cómo está vista la biotecnología desde el punto de vista de la alimentación? ¿Vale? ¿Cómo está vista? Mala. Mala. Desde el punto de vista de la alimentación, lo transgénico y tal, no. ¿Vale? Cosa, cosa que habría que tener... ¡Gonsanto! Algún día me contaré algo. Habría que tener cuidado con una cosa. Porque hace un par de años dirigí una tesis doctoral. ¿Vale? Y hicimos una encuesta de percepción social de la biotecnología. Le ocurría una cosa, que ya la había leído en un libro de Daniel Ramón. Es que la gente, o sea, vosotros, ¿vale? La biotecnología según, según, en la alimentación, según para qué se utilizara, la gente la valoraba positivamente o negativamente. Pero, ¿en qué sentido? En si el rendimiento lo iba a tener el consumidor o lo iba a tener el productor de transgénico. ¿A qué me refiero? A que resulta que, si yo hago una modificación genética en la cual el alimento vaya a ser más nutritivo, entonces la biotecnología me parece fenomenal. O, si voy a hacer una modificación genética que le vaya a dar un color o un sabor más atractivo, entonces estoy a favor de la biotecnología. Y no hay ningún que sea. Pero, sin embargo, si la biotecnología, quien se va a beneficiar de ella es el productor. ¿Por qué? Porque le va a dar mayor rendimiento, entonces no mola la biotecnología. Hombre, ahí estamos siendo un poquito incongruentes. No podemos juzgar la seguridad de un producto, según sea yo el que me beneficie de eso, o sea el productor. Pero, por otra cosa, en cosmética, ¿me pueden explicar por qué la biotecnología en el campo de la alimentación está fatal vista? Y, sin embargo, en cosmética mola, porque la cosmética de los genes es la que más se está vendiendo. Resulta que las cremas con ADN son, y con genes, que ahora hablaremos de ellas, son las que más se venden. Las cremas donde se ha aplicado biotecnología son las que están en el top del mercado. Pero, sin embargo, un alimento transgénico es lo peor del mundo. No lo entiendo. Vamos a ver. Fíjense. Bueno, creo que las comienzas. Ahora hablaremos de comienzas. Cremas regeneradoras de los filamentos de ADN. ¿Vale? Cremas regeneradoras de filamentos de ADN. Te dice. Te dice. Atención a la frase, pero vamos a ir desde el punto de vista bioquímico a analizarlo un poco. Se trata de una composición muy novedosa, formada por filamentos de ADN. Filamentos de ADN en la crema. Que dan un aporte extra de ácidos nucleicos a la piel. De esta manera se protege al ADN frente a agresiones internas. Vamos a ver. Estamos hablando de ADN que lleva la crema y que yo me lo echo aquí. Y entonces refuerzo mi ADN con más ADN. O se trata de que me echo una crema y que mi ADN se refuerza del ataque este. En los dos casos no me vale. En el primero de... Y lo tiré ahí... Esto vale 180 euros, ¿eh? Y si vale 180 euros es porque se vende. ¿Vale? Es igual que dice... Ojo. Pegonia. Esta marca la tenemos en el mercado. ADN marino. 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 Esta... Pero aquí está el laurel. O este es laurel, ¿no? Marino de crimen. ADN vegetal. ADN vegetal. Mira, el ADN es el ADN. Me da igual que proceda de un pulpo a que proceda de una planta. ¿Vale? Si al final yo lo traigo, yo tengo lo mismo. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Mal nos iría a todos. Muy mal nos iría a todos. Si resulta que por tener contacto con algo, con un ser vivo, se mutaran nuestros genes por el ADN. ¿Sí o no? Mal, diríamos todos, si nos pongamos en contacto ahora mismo aquí con una levadura y el ADN de la levadura a mí me mutara los genes. Nosotros tenemos nuestros mecanismos de defensa. Y cuando viene un ataque externo, el mecanismo de defensa rápidamente lo neutraliza. ¿Y qué pasa? Que si comemos carne de canguro transgénico, ¿saltamos? Eso desde el punto de vista de la bioquímica y desde el punto de vista de la biotecnología es absolutamente imposible. ¿De acuerdo? Entonces, y ojo, ¿y si cogemos la segunda opción? La segunda opción es, no, no, yo no me he hecho ADN. Que esas cremas dicen que lleva ADN y el ADN se mete en tu ADN y entonces los dos ADN juntos, bueno. ¿Y si yo hago lo segundo? Digo, no, voy a utilizar ADN, me voy a echar ADN externo para que me proteja, por ejemplo, de la radiación solar. ¿Eso es posible o no? Sí. ¿Eso es posible? Y se ha visto que el ADN, se ha visto que ADN es capaz de luchar contra la radiación solar. Pero aunque fuese posible eso, que los estudios que se han visto son in vitro, estaríamos tirando el dinero. Porque me parece a mí que un filtro solar, que se ha demostrado, tiene una potencia diez veces mayor que el ADN a la hora de luchar. Por lo cual estaríamos por un filtro solar pagando un disparate. Pero conocen esta marca, no sé lo que les pasó. Seguimos con la conmética de los genes. El creador de la ciencia de los genes, ¿quién es? El creador de la ciencia de los genes es Lancome. ¿De qué procede? Lancome procede del Grupo Lorena. La ciencia de los genes está basada, porque tiré de lío y lo publiqué, la ciencia de los genes está basada en un artículo. Toda la ciencia de los genes basada en un artículo. Un artículo que está publicado en una revista. Un artículo que dice que ese activador de genes, el de Genifin, tiene una serie de ingredientes, una serie de ingredientes que procede de la actuación de una bacteria sobre un sustrato y la capacidad enzimática de esa bacteria da lugar a unos productos que son los que protegen la piel. ¿Saben ustedes cuántos artículos hay publicados sobre ese microorganismo? Dos. Uno. Uno. Un solo artículo científico en las revistas que supone serias. Ese artículo, ¿de qué iba? Me lo he leído, de P a P, para venir. Ese artículo hace un test in vitro, in vitro, sobre la serie de ingredientes, no se hace en ningún estudio en vivo, y un test de satisfacción en 34 mujeres. Pues con un test in vitro y un test de satisfacción en 34 mujeres, cosa que sería imposible en el campo de la alimentación que te lo aprobaran, Lancôme ha creado toda la ciencia de genes. ¿Y saben quiénes son los autores que también está rascando uno por uno? Los autores de ese artículo, los autores de ese artículo pertenecen al Instituto L'Oréal. Todos. Ojo, eso no tenía por qué ser malo. Porque hay veces que cuando se dice, no, no, es que los autores del artículo estos son de la Fundación Coca-Cola, o la Fundación, ¿eh? Se supone que ha pasado por una serie de revisiones y ahí está publicado. Me da exactamente igual. A mí no me preocupa que lo hayan hecho los del Instituto L'Oréal, es que lo veo hasta normal. Lo que me preocupa es que solamente haya un artículo que sea in vitro y con un test de satisfacción. Pero, este, que sé que a mi amigo Pablo es el que más le va a gustar, es, fíjense, ¿por dónde va el rojo? Cremas con infrarrojos, ¿vale? Cremas con infrarrojos, eh, nos reímos, 325 euros. Esa no, esa mamá era de los 325 euros. Bien, seguimos, seguimos. Mirad lo que dice, esta no es la de 325, pero casi. Mirad, el poder, esta es de Lancastle. Y dice, fijaos, fijaos la estrategia. El poder de Lancastle dice, ABN más retinol más infrarrojos. ¿Cómo metemos, cómo metemos rayos infrarrojos en la de 325? Sí, vamos a ver. No, no, no nos volvamos locos porque no tenéis ni repajones idea de que sí se pueden meter rayos infrarrojos. ¿El cuerpo emite rayos infrarrojos? Sí, ¿de acuerdo? A partir de una temperatura, todos los cuerpos emiten rayos infrarrojos. O sea, que la risa no la desfaspamos. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Digo, vale, pero la crema, te pones a tirar del hilo, te pones a tirar del hilo, a ver esto cómo lo sacas. Y resulta que dice, digo, vale, pero los rayos infrarrojos son la crema. Y entonces en los ingredientes no aparecen rayos infrarrojos. Pero miras, pero sigues tirando y te dice, no, no, miras en la página web y te dice, no, no son rayos infrarrojos. Es la tecnología infrarroja. Bien, tecnología infrarroja. ¿Haces eso? Sigues tirando del hilo. ¿Sabéis lo que era la tecnología infrarroja? Que te protege de los rayos infrarrojos la crema. Ah, ya vamos descubriendo el tema. O sea, que no es que lleve rayos infrarrojos, es que te protege de los rayos infrarrojos. Aunque te lo ponga a ti, ADN más retinol más infrarrojo. ¿Y cómo te protege de los rayos infrarrojos? ¿Cómo te protege? ¿Cómo te protege una crema normal, no, de la radiación ultravioleta? ¿Unos filtros? ¿Sí o no? ¿Pues qué tiene esta crema? Unos filtros. Que son los mismos que tienes en otra crema. Y al final, la tecnología infrarroja es un filtro que te protege de los infrarrojos. Pero aquí meto infrarrojos y dices, ah, pero lleva ADN. Es como el de antes. Te pones a escarbar y no lleva ADN. ¿Qué lleva? El mismo filtro. ¿Qué hace? Pues ya que te protege del infrarrojo y te protege del ADN. O sea, que al final lo que tiene la crema es esto, retinol. Eso es lo que hay en el mismo. Sí, 325 euros. Pero lleva tecnología infrarroja. Que no digo. ¿Qué es una célula madre? 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 Porque aquí ahora ya no nos descojonamos. ¿Cómo estás? Mirad. Sobre las células madre, les voy a decir una cosa. ¿Sirven para algo las células madre? ¿Sirven para algo, Rubén? Las células madre, solamente les voy a decir una cosa. Cada vez hay más productos. Mirad. Las células madre del Dr. Transpary. Este trae con células madre de una manzana. ¿Vale? ¿Qué te dice? El extracto de células madre vegetales. Estimula la proliferación de células madre humanas. Reduce líneas de tensión y arrugas. Ofrece un efecto antioxidante. Promueve una piel radiante. Y te pone esta foto. Desde ahí yo, que cuando viene el 2012, estamos quedando. Solamente les voy a decir una cosa. Porque una cosa es lo que nos podamos reír. ¿Vale? Qué gracia. Pero tenemos que intentar, y eso es un mensaje que cada vez nos mando mal, profundizar un poquito más la parte de la risa. Entonces, resulta... Claro, aquí el tema, al que exactamente lo acaban de decir. Aquí el tema, es decir, esto es ilegal. Si os estáis descojonando todos, cuando veis esto, es porque lo creéis una exageración. Y si lo creéis una exageración, os he dicho antes en la ley, que permite la ciber, ¿vale? Por lo cual, producto legal. O sea, que... Pero, ¿qué ocurre? Esta vez que hablo de cosmética, la gente me dice, tú dices que no hay un organismo, y eso es falso. Existe la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es la que regula los cosméticos. ¿Es eso verdad? Sí. Sí. Pero lo que regula esa agencia es la seguridad del cosmético. La seguridad. Es decir, que me pongo una crema y no me va a pasar nada. Pero no regula la propiedad que dice para la que sí. Pues bien, ¿qué dice la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre las células madres? Dice que las células madres humanas, llamé literalmente, que las células madres humanas son un tratamiento muy prometedor, muy prometedor, muy prometedor para la prevención y el tratamiento de determinadas patologías. Y así lo dice. Y así lo dice. Pero que las células madres vegetales, que son las de las que estamos hablando aquí, no solamente no tienen nada que ver con las humanas, sino que se están utilizando cada vez más para engañar al consumidor. Y así lo dice. Entonces vamos a distinguir entre células madres humanas y células madres vegetales. Y esto no lo estoy diciendo en un artículo, no. Lo está diciendo la Administración Pública. Y lo dice clarísimamente la página de la EMS, que las células madres vegetales se están utilizando para estas cosas cuando no tienen el más mínimo rigor. Luego están las terapias de medicamento. Me van a permitir que ponga un video. Las terapias de... Tampoco estoy de acuerdo con la gente que se ríe de la... Vamos a encontrar. Sí, popularista, no, que nada que consente. Vamos a ver. No estoy de acuerdo con la gente que se ríe de las terapias de belleza. Una terapia de belleza, es decir, la chocolaterapia. La chocolaterapia. Claro, y como digo, no estoy de acuerdo con la gente que se ríe de todo el mundo así. La chocolaterapia, ¿qué pasa con la chocolaterapia? Es que no tiene efecto la chocolaterapia. Pues claro que lo tiene. Pues claro que lo tiene. Y la chocolaterapia, pues claro que lo tiene. Pero ahora bien, ¿qué efecto? ¿Por qué se ríe la gente de las terapias de belleza cuando el verdadero efecto que tiene es un efecto sensorial? Por supuesto que lo tiene. Y efectos relajantes, por supuesto que hay gente, ¿eh? Porque da por chupar calado. Que una de las personas, porque le embadumen de chocolate, entonces el aroma del chocolate le produzca una... ¿Qué pasa? Claro que sí. Pero otra cosa es que me vendan como me venden, que la teobromina que hay en el chocolate se introduce en nuestras células y entonces produce un efecto... Eso ya. ¿Vale? Pero esta es la reina madre de las terapias nuevas de belleza. No sé si la conocemos bien. En el sureste español... Somos especiales. ¿Vale? No, no es de Murphy. ¿No? Son a los que imitamos. Cada vez los imitamos en todo. 20 años de... O 25 años de... De alcaldesa. El nuestro, 30. Por favor, silencio. Nos quedan todavía muchos. De arriba. Por favor, sí, sí, yo y yo. El volumen no sabemos lo que pasa. Pero... Orchaterapia. No, pero no una orchaterapia cualquiera. A ver si se... Silencio que no se oye el volumen. A ver si se oye. No se oye. No se oye nada. No, no se oye nada. El hotel spa Olimpia presenta un nuevo tratamiento a base de horchata. La horchaterapia. No horchata cualquiera, eh. No es una horchata cualquiera que se la escogen y la chufa. La horchata terapia es un tratamiento antioxidante. Los productos cosméticos que se proponen a partir de la horchata tienen como base la cosmética ecológica. El agua con la que se mezcla es agua termal, con una composición de salinidad siete veces mayor a la que tiene el agua de mar. Aumentando con ello las propiedades relajantes, revitalizantes, hidratantes, generadoras y purificantes que en sí misma tiene la chufa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos. Este es el mejor momento. Esto funciona de la siguiente forma. Funciona de la siguiente forma. Esto es verdad, eh. Yo tengo un spa. Esto funciona así. Se juntaron un spa y una horchatería. ¿Vale? Vale, eh, sí. Quiero pedir cita allí. Pero mirad, lo que más me gusta es cuando le pregunto. Le pregunta. A la que está dando el masaje, la entrevistadora hace la pregunta del millón sin darse cuenta. Que es que pregunta, ¿cuál es el ingrediente de la horchata, de la chufa que produce todos esos efectos? Claro, ella lo pregunta si es normal. Dicen que tiene propiedades antioxidantes y efectos relaxantes. Parlen de la chufa, que desde ahora es la base de un tratamiento cosmático que nos beneficia y mol. Uno al menos hay su... Bueno, 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 para la celulitis, para adrenar, eliminar las toxinas. ¿Qué importa esta envoltura? ¿Quién compone de la horchata? Bueno, es una cosmética ecológica que posee el agua salina siete veces en... La palabra. la palabra la palabra fijaos como siempre siempre hacemos aguas cuando nos preguntan lo mismo, cuando nos preguntan y volvemos a lo de antes de los productos naturales o los productos químicos, ¿cuál es el principio activo? ¿qué es lo que le han preguntado? se nos va a dar pero que una terapia de belleza así pueda servir esto que puede servir pero no me vendas una moto que no es bien y este, este es de mis preferidos este es el de la piedra mirad, el de la piedra resulta que durante muchos años durante unos bueno salió, igual que pasó con el cáncer de mama el cáncer de mama con los parabenos que os he contado resulta que salió un estudio también relacionando determinado tipo de cáncer con la presencia de aluminio en los desodorantes ¿sí o no? sí y entonces a partir de ahí empezaron a salir empezaron a salir desodorantes con la piedra de alumbre que son los que están ahora los que tienen para intentar defenderse de los contraatacar a los desodorantes con aluminio ¿qué es lo que ocurre? fíjense 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 en esta etiqueta pero si os estáis dando cuenta todos estos productos que estoy sacando van contra la ley que estábamos viendo antes ¿y por qué van contra la ley? porque al no existir el organismo que os he dicho de control esa ley empezó en el 2013 y los mismos productos que tenías en las superficies comerciales antes del 2013 los tienes después de la ley porque como nadie los controle la ley no ha servido absolutamente para nada y eso es lo que denuncia antes había un montón de fraudes pongo una ley para controlarlo pero como no pongo un tío vigilando los fraudes siguen estando ahí porque son exactamente los mismos mirad el aluminio ese fíjense y fíjense en todas las etiquetas de los desodorantes 0% aluminio que no son 0% aluminio mirad la vida ¿dónde está el truco? de sal ¿os dais cuenta lo que pone aquí? pero fijaos que el orden de las sí el orden de las palabras sí altera y está puesto en piracón y está puesto con toda la intención mirad Pablo yo creo que 0% aluminio ¿lo ven? pero debajo lo que pone es clorhidrato porque realmente lo que es 0% es 0% en clorhidrato de aluminio pero yo lo pongo así 0% aluminio y debajo pongo el clorhidrato porque parece porque parece que el 0% es aluminio ¿qué ocurre? que esto esto es el mineral de aluminio ¿de acuerdo? que se puede sintetizar a partir de la aguadusita etcétera el clorhidrato de aluminio el clorhidrato de aluminio es eso es una sal lleva cloro lleva aluminio pues resulta que cuando se pone en contacto con el sudor al final en disolución da lugar a aluminio y ese aluminio es al que se le culpó de todo eso que luego se vio que no era verdad pues esa piedra de aluminio lleva otra sal ¿sabéis de qué es la sal que lleva esa piedra? de aluminio lo que pasa que no es el clorhidrato sino es un sulfato doble ¿de acuerdo? ¿y qué es lo que le pasa al sulfato doble de aluminio no sé si es aluminio y potasio cuando se pone en contacto en disolución se pone en contacto con la piel y con el sudor ¿en qué se disocia? en aluminio en exactamente lo mismo que el clorhidrato en aluminio entonces al final me venga de un sitio me venga de otro yo tengo aluminio que no pasa nada porque lleva aluminio pero si estamos diciendo que vamos al 0% pero tal lo pongo ahí y cuando va uno lo primero que viene 0% de aluminio esto según la nueva ley está permitido tú no puedes denigrar un ingrediente que esté permitido por la salud como no hay nadie que vigile no pasa paso pero al lado a mí esto sí que me gusta miren hablando de resonda ¿cuál es el lema eso es lo que ustedes ¿cuál es el lema por el que se ha caracterizado siempre a resona? resona no te abandona ¿por qué no te abandona resona? porque dura y dura es un tema emocional es un tema emocional es un tema sentimental porque es de resona pues tiene su razón científica y la tiene y la tiene porque yo trabajo en eso y por eso entonces funciona miren resulta que dentro de los ingredientes de resona hay uno que se llama malto no ciclo malto de string y todo esto que le voy a contar todos los productos que están en el mercado algunos de ellos me han venido a o me han mandado alguna carta si si ¿ha venido Lucas Sánchez? no no está no me voy a meter mi fuego vamos a ver resulta que llevan en los componentes de resona llevan las malto de string las malto de string son agentes encasurantes ¿qué es lo que hacen? te atrapan el aroma te atrapa el aroma pero no lo atrapa y se queda dentro y ya está sino tiene es el fenómeno de encasuración molecular que tiene un fenómeno secundario que se llama el release el release quiere decir que el aroma va saliendo poco a poco con el tiempo y esa es la razón por la cual resona no te abandona porque el principio activo aromático que se encuentra dentro de la malto de string conforme va pasando el día se va rompiendo el complejo entre la malto de string y el aroma y se va liberando el aroma al medio y por eso dura más claro que luego te encuentras basado en esto en el fenómeno de microencapsulación que se rompe y se sale sale el principio activo te encuentras una serie de productos por ejemplo Siseido sacó un perfume de los mejores del mundo y que funciona perfectamente ¿qué problema tienen los malos perfumes o los malos chiles? que rápidamente el aroma o el sabor es muy intenso al principio pero se pierde ¿sí o no? ¿qué es lo que hizo Siseido? encasuró encasuró el aroma al que exactamente igual que han encasurado los de rexona y en este caso el olor en este caso el perfume se mantiene durante mucho más tiempo y funciona luego existen casos especiales casos especiales por ejemplo este este es de un spray anticerulítico que es exactamente lo mismo es un spray que se echa en los pantalones vaquerosos ¿por qué no lo he hecho? te echas el spray tú te lo echas te lo echas por dentro ¿y qué es lo que ocurre? que vas andando en el espacio del tiempo del día las micro cápsulas que llevan dentro un principio activo se van rompiendo y entonces van liberando el principio activo ahora bien en este caso ¿cuál es el principio activo que estás liberando? cafeína ¿y para qué dice la publicidad que sirve la cafeína? para combatir entre otras cosas la celulitis ¿es eso verdad? es verdad lo de la nanoencapsulación rotura de las micro cápsulas y liberación de la cafeína pero que una vez que la cafeína llegue sobre la piel te vaya a combatir la celulitis yo no lo sé y como no lo sabía a lo mejor está aquí el de la empresa como no lo sabía publiqué un post era una carta abierta en los pantalones vaqueros ¿es verdad? nosotros vosotros reís vosotros lo podéis pasar muy bien sí pero pero con el blog lo pasáis muy bien no os reís yo también me río salvo cuando llega algún bufai de alguna empresa a mi casa que ya ha llegado y entonces ¿qué ocurre? que me llegó un correo ¿me acuerdas? me llegó un correo y entonces me... y entonces para mí me hizo mejor y cuando y entonces me decía en el correo de la empresa me decía que yo no, no es que la cafeína la cafeína se ha demostrado efecto taquil le mandaron 15.000 artículos ajuntándolos para demostrarlo entonces yo le contesté que estaba muy agradecido que tal y cual pero que pero que ese no lo hizo público no fue como el de L'Oreal el de Culeva el de Merlés este fue el primer lo otro y entonces le dije que está muy bien esto es de la cafeína pero que yo quiero que me demuestren la efectividad de su producto no de la cafeína que haya un estudio que diga que la cafeína no, no del producto que están vendiendo porque esto es sobre el que publicita y a los 20 días me mandaron otro correo con una serie de información una información entonces me dijeron que esa información era la que demostraba que su producto funcionaba pero quiero una información digo ya pero oye estos resultados de donde lo habéis sacado dice nos lo ha hecho una empresa privada a nosotros digo bien una empresa privada a vosotros voy a publicarlo para que la gente debata y dice no, no no puedes publicarlo pero tienes que rectificar digo o sea que me están mandando unos papeles que me dice que os ha hecho una empresa privada a vosotros y que no se pueden publicar pero yo tengo que rectificar pasando en esto en este papel y ahí no rectifique ahí está esto son unos leggings es también lo de las cartas de memoria cartas de esta Nivea y entonces es exactamente lo mismo son unos leggings que hay en el mercado ahora mismo Nivea cuenta la leyenda que Nivea hay algún producto en el cual no mete la productividad pudier ¿vale? este y hace lo mismo los leggings las microcásules vale pero hay algún estudio que demuestre que la coenzima Q liberada de los leggings tal y igual y este es el mejor este es el mejor este es el mejor son unos sujetadores unos sujetadores se llaman Firmin Bra luego le diré por qué se llaman Firmin Bra ¿el Firmin Bra qué hace? lo mismo sujetador te lo pones microcásules de retinol ácido graso etcétera no entiendo por qué dice la publicidad todavía no me lo han dicho porque dice que funciona mejor por la noche que por el día porque el tema es esta que te mueve ¿no? y entonces se rompen las microcásules y dice que tienes unos pechos más tersos más suaves por el retinol y por los ácidos grasos lo mismo que los otros no sé por qué dice que por la noche funciona mejor salvo por la noche porque es el mejor porque es el mejor porque un sujetador microencasulado solamente se le puede ocurrir a alguien la empresa de Murcia ¿no? una empresa de Lorca es la que lo ha ojo y le ha comprado la patente y se vende solamente se puede vender en el coste que nos reí y el último son estamos en la segunda fase de la charla pino cerveza lo bebiera esto son casi mis preferidos mi preferido es el séptimo y último recado ¿vosotros acordáis lo que pasó hace dos años con las cremas del Mercadona? pero es como no sé si os habéis dado cuenta los que se retiraron unas cremas del Mercadona el follón que se armó pero no sé si os habéis dado cuenta que eso es algo hay una serie de cosas en la historia que se repiten y entonces cada cierto tiempo llega el WhatsApp llega el WhatsApp el otro día el otro día corre el WhatsApp pero como la pólvora en el grupo ¿me estáis grabando? en el grupo en el grupo de mamis de las de las madres de los compañeros de mi hija oye que hay unas cremas del Mercadona que han retirado que no sé qué no sé cuántos pero si eso es del año 2012 le digo a mi mujer le digo mándale mándale el link del port donde lo explica ya está el listillo ahora enseguida enseguida cuando se armó esto boicota Mercadona no sé qué no sé cuánto aparte de reírnos estamos aquí para algo más que es para contar lo que pasó lo que pasó es que yo ahí aunque luego me tomé la revancha como vaya a ver luego hice el patrón ¿por qué? porque me llamó Paco Glutagal Paco Glutagal un íntimo amigo mío es que su mujer trabaja en la sección de cosmética de un Mercadona de Murcia entonces me dijo José ve ahora viene la explicación científica ve al Mercadona y pregunta por las cremas esas que han retirado digo Paco si lo he escrito yo si lo sé la verdad que vaya que vaya y se empeñó este está muy loco pero fui entonces le pregunté a una sección yo veo las cremas estas que han retirado de Deli Plus y Solquer y tal y de momento empieza la la jefa de perfumería a hablar y yo estaba repitiendo esto es mi palabra repitiendo literalmente el post entonces ¿qué ocurrió? lo que había ocurrido es que Paco Roy había dado la orden y luego me lo demostraron y van pasa, pasa, pasa entonces a la parte de dentro la parte de dentro donde la parte privada de la gente de Mercadona habían obligado a estampar el post no puedo entonces se lo leían para que supiesen lo que tienen y digo hostia que le he salvado aquí el post a Mercadona yo no vi no vi un duro de esa aplicación pero ¿qué? no, macho he pedido una pasta ahora mañó un correo ya ¿cuál es la explicación científica de lo que ocurre? la explicación es ¿tenían peligro las cremas de Mercadona? sí ¿había que retirarlo del mercado? sí os voy a contar resulta que llevaban estos dos compuestos la criatodonamina y el bronopone ¿vale? resulta que este de aquí hay uno que mantiene el pH ¿vale? para que no se desarrolle microorganismos y el otro uno mantiene el pH y el otro es antimicrobial ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que resulta que este el bronopol en determinadas condiciones podía pasar a nitrito ¿vale? en determinadas condiciones y el nitrito cuando se junta con una amina, como era la otra produce nitrosamina ¿vale? y sobre las nitrosamina se ha escrito mucho ¿se entiende ahí el tema? este, en determinadas condiciones pasaba nitrito, se asociaba con la nitrosamina y formaba nitrosamina ¿qué es esto? y la nitrosamina podía tener un riesgo sobre la asa eso es lo que pasaba ¿eso era cierto? ¿había que retirarlo? ¡sí! ¿por qué había que retirarlo? porque había una ley de los años 70 donde decía que esos dos compuestos no podían estar juntos y como la ley decía que esos dos compuestos no podían estar juntos, pues legalmente aunque era una ley ridícula, había que retirarlo había que retirarlo, lo decía la ley bien y os he dicho ¿tenía algún riesgo? sí tenía algún riesgo ¿por qué? porque efectivamente esto puede pasar a nitrito con el leve matiz con el leve matiz que la crema para que pase nitrito necesitas ponerla a 250 grados y comerse y comerse y comerse ¿qué es eso? ¿qué es lo que se toma todos los días? ¡hombre! es lo más cómodo la gente es muy loca ya escuchad entonces entonces ahora bien ahora bien la segunda parte es la segunda parte es si alguien lo que mete a 250 se lo come se junta con la nitrosamina forma la nitrosamina ¿la nitrosamina es peligrosa? sí no hay estudios que lo demuestren pero voy a la tercera parte imaginaros que hubiera estudios que demuestren que la nitrosamina es peligrosa ¿vale? se analizaron todas las cremas de de Mercadona ¿apareció nitrosamina en alguna? en ninguna en ninguna apareció nitrosamina aunque hubiera aparecido nitrosamina no había absolutamente ningún riesgo hubo que retirarla sí porque lo decía la ley ¿qué hice yo? os voy a contar una cosa y os voy a dejar otra ¿qué hacía yo? aquí tengo testigo a todo el mundo cogía la crema cogía la crema y además a todo el mundo se decía no, no, no dame la crema dame la crema entonces cogíamos la crema y nosotros utilizábamos la crema y que cuando quedaba nada para acabar la crema porque no nos utilizábamos nosotros ¿qué hacíamos con la crema? oiga esto que sale en los medios de comunicación no, no se la cambiamos por la nueva ahora a ver sí, sí estaba cumpliendo con la ley ¿qué? ¿qué? ahora hace poco hablé hace un tiempo hablé esto no lo sé esto es lo que dicen las malas lenguas yo no lo afirmo porque además se está grabando y no tengo ni idea pero tengo un grupo de amigos que nos juntamos de vez en cuando uno de ellos trabaja estoy fijando ahora uno de ellos trabaja en en porcelanosa ¿vale? porcelanosa es del grupo ¿vale? y de vez en cuando de vez en cuando hay gente que te cuenta hay gente que te cuenta que hay empresas que hacen contratos con suministradores contratos muy buenos pero te hacen que seas exclusivo para ese distribuidor y que después resulta que si el contrato falla te quedas un poco tal incluso cuenta la leyenda cuenta la leyenda que hay gente que hay gente que le ha fallado el suministro y se han visto luego bastante apurados porque han roto o la empresa los ha abandonado y cuenta que esos dos ingredientes están en la formulación y no hay ningún riesgo pero como la ley decía que no se armó el follón y cada equis tiempo llega el whatsapp cuando llegue el whatsapp mandar el link del post y decirle que no se le ocurra comerse la la entramos en la fase en el último de los pecados los pecados que es larguísimo que es la segunda parte de la trincosmética acordaros todo lo que hemos visto hasta ahora es la primera parte de la trincosmética esta que viene yo recuerdo siempre que viene de Estados Unidos que según Pérez Tupin ya allí no conocen ni yo es la cosmética natural ahora ¿quién es la nutricosmética? ¿bien? la que nos anunció un día el marido montero la misma que el bifa limón esto es la nutricosmética es la cosmética desde el interior la cosmética desde el exterior son las cremas los odorantes los productos de belleza la terapia alternativa la terapia esta esto sabemos lo que son ¿no? todos estos esto estamos hablando aquí aunque no parezca de cosmética porque ahora veréis cómo esto acaba en la nutricosmética estos son alimentos funcionales estos son nutracéuticos diferencia estos se presentan en forma de alimento estos se presentan en forma de cápsula ¿vale? un alimento funcional sería un alimento rico en vitamina E un nutracéutico sería la cápsula de vitamina E ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa? durante muchísimo tiempo este tipo de producto se ha dicho que vale absolutamente para todo y valía ¿vale? ¿por qué? valía no que valiera para todo sino que valía decirlo porque tampoco había ley tampoco había ley nada se pudiera decir que ayudaba al metabolismo al efecto cardiovascular al aparato digestivo al... a lo que le diera la marca que le procuraba el cáncer lo que fuese porque no había ley ¿vale? entonces ¿qué ocurrió? que aparecieron mis amigos apareció una... hace unos años una agencia europea y una agencia europea de seguridad alimentaria que lo que hacía vamos a poner un poquito de orden en este tema ¿vale? dentro de la publicidad fijaos siempre todas las que hemos visto de la comética natural son mensajes basados en... basajes basados en el uso de palabras científicas habéis visto que no tenga nada la obstaterapia ecológica antioxidante no sé qué todo lo que hemos visto las células madre el ADN los genes por la atracción la primera diapositiva que había ocurrido del consumidor ¿y qué hizo la EFSA? la EFSA hizo lo siguiente hizo lo siguiente lo que hizo fue para que tú puedas poner en un producto alimentario y estamos hablando de comética aunque parezca que no puedas poner en un producto alimentario cualquier eslogan que ayuda al sistema inmune que ayuda al corazón que ayuda a los nervios etcétera tienes que haberme mandado a mí a la autoridad europea la que no existe en cosmética que ese es el fallo tienes que mandarme los estudios y yo te diré si puedes publicitarlo o si no puedes publicitarlo bien estos son los resultados de una vez que se puso en marcha esa ley y ese sistema de control los resultados los resultados de las primeras 50.000 peticiones a la industria alimentaria los resultados dicen que de las 50.000 primeras solicitudes después de ponerse la cosa seria se aprobaron 222 es decir el 0,5% ¿vale? eso a mí eso te lleva a dos conclusiones a los la primera es evidente pues nos estaban engañando esto es un cachondeo si de 50.000 solicitudes 99.700 y pico la rechazan es que esto es un cachondeo la segunda conclusión es que bueno por lo menos ahora puedo estar más tranquilo ¿vale? puedo ya empezar a estar tranquilo porque ya hay un bien dentro de las que pasaron la criba están sobre todo vitaminas y minerales a eso se le dijo que sí luego algo de la fibra luego algo de que no se olvide luego esto no tiene nada que ver preguntarme por qué no he sacado el libro estoy preguntando todo tiene ese valor negativamente la taurina que ahora hablaremos un poco los lactobacilos la carnitina los ácidos grasos muchos ácidos grasos linoleos conjugados todo eso ha dicho que no vale la ESA no dice igual que la ciencia no dice nunca esto no sirve para nada no lo que dice es que hasta ahora no hay evidencia científica de que eso sirva para lo que tú estás prometiendo cuando las haya los traes y se te permite y ya está aquí no estamos diciendo aquí no hay verdad de esas una pregunta que nos hacemos muchos los científicos porque yo he contribuido a ese 99,5% yo personalmente ¿a qué me refiero? a que artículos míos del grupo de biotecnología y de la universidad de Murcia han sido empleados por empresas alimentarias para argumentar que sus propiedades son ciertas y la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cómo es posible que las empresas presenten documentación pero documentación? no estoy hablando del Instituto Flora el Instituto Danone que sean de sus propios experimentos no, no que presente artículos que están en las principales revistas del mundo es decir yo artículos míos de nuestro grupo que están en esa revista que está en la tercera en el sector de la alimentación se han apoyado en ellos y la EPSA ha dicho que en ANAI ¿por qué? si ya te planteo una duda ¿qué rollo está pasando aquí? pues efectivamente el ANAI yo estoy de acuerdo con el rechazo estoy de acuerdo con el rechazo a mi artículo estoy de acuerdo con el rechazo a que mi artículo se utilice ¿por qué? pues porque la gran mayoría de los estudios que se presentan son estudios in vitro que son los que nosotros hacemos y esos estudios in vitro no se pueden extrapolar a estudios en humanos estudios en humanos son más largos y más caros pero yo no puedo decir no, como esto se ha visto que con el sistema inmune en el laboratorio con determinado reactivo o en animales inferiores o en células va bien pues entonces ya puedo poner que un actimen sirve para esto no el gran problema es la falta de investigación aplicada aunque creo que soy en España el más fiel defensor de la investigación así pero sí que es verdad que hace falta en estudios de investigación aplicada para luego poder decir determinadas cosas bien ¿os acordáis cuando he dicho antes en la cosmética que en la cosmética ya no se permitía ya no se permitía según la nueva ley atribuir las propiedades de un producto al ingrediente sino que tiene que ser al cosmético y yo he dicho luego hablaremos de eso ¿vale? mira resulta que en alimentación se han dejado se han se ha quedado quiere decir se han dejado una puerta abierta voluntariamente y no se ve yo que lo diga aunque sea así es decir se han dejado un ejercicio que dice que en cualquier alimento si tú añades un 15% y en algunos casos un 7,5% de la cantidad diaria recomendada de uno de los ingredientes que hayan sido autorizados tú puedes ya seguir diciendo prácticamente lo que te deja ¿a qué me refiero? bien esta es mi venganza a que Paco Roy no me metiera la pasta cuando el tema de con el tema de salver esta diapositiva la pongo siempre y algunos ya os la sabéis es más si tengo que hablar del bosón de gis la pongo porque me quito el sombrero frente al tipo que hizo esta diapositiva y había que darle un premio bien os he puesto antes que el lactobacillus K6 ha dicho la ELSA que no sirve para ayudar al sistema inmunitario y que es ilegal el ponerse lactobacillus K6 ayudar al sistema inmunitario ¿de acuerdo? aquí tenemos una etiqueta donde yo hice una encuesta en la puerta del mercador con 100 personas en la cual exploté a una persona la persona que exploté siempre me la exploté en plan explotación infantil claro la exploté en el sentido de algún cargador esto es Paco Roy que ha dicho ¿qué es esto? ¿qué es esto? esto es por el barrio 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 y entonces la encuesta decía la pregunta era ¿cuál es el ingrediente del lactobacillus K6? esto acaba en una pelea con ese señor de azúcar ¿cuál es el ingrediente cuál es el ingrediente del la pregunta era ¿cuál es el ingrediente del probiótico de Mercadona que ayuda al sistema inmunitario? las 100 personas las 100 personas contestaron lo mismo de toda la vida el sistema inmunitario lactobacillus K6 inmunitas que luego le quitaron el inmunitas y además ahí en la etiqueta es más grande que la propia etiqueta es lactobacillus K6 ¿me acuerdo? entonces esto me mola más lo de vos no decir y lo clavo ¿veis la gamancha blanca esa, no? ¿veis las gotitas esas? ¿veis eso? eso es para correr eso no es una gota blanca ¿has visto? es que mucha gente ¿sabéis lo que pasa con esto? que lo he contado muchas veces pero nos creemos ah, lo he contado ya pero después voy en la charla y el 95% de la gente no lo ha escuchado ¿cómo ha llegado a ello? mira, esto no es una gota blanca está alineada exactamente en el sitio donde tendrá que estar la gota es blanco está pegado a la leche pero eso sí y qué es lo que dice el asterisco están aquí así y qué es lo que dice el asterisco el asterisco te lleva la parte de detrás del cartón que es lo primero que tira y lo que dice el asterisco es que quien ayuda al sistema inmunitario no es el pedazo de lactobacillus K6 sino que se repone es la vitamina que es una de las cuales es grande el diseñador es el que pone el león en un plátano hay tres veces más de vitamina B6 que hay y un plátano vale tres veces menos vale pero resulta que las condanones también tuve ahí pero ahora ha salido este artimel ah sí este no ha salido esta es la primera vez que hablo de este artimel este artimel ahora dice a tus defensas con la tomacillus K6 ginseng y además además vitaminas cuando dice además vitamina hay de lactobacillus K6 ginseng y además vitamina defensa que a tu vitalidad bien ¿qué ha dicho lactobacillus la EFSA de lactobacillus K6? que nada pero vamos Danone es como la conciuma Q con nivel lactobacillus K6 ¿qué ha dicho la EFSA ¿ha probado la EFSA el ginseng? ¿le ha dado una health clay saludable? no y además vitamina pues ya está la vitamina pero ahora digo yo ¿y esto para qué? y yo me fui allí me fui a Carrefour vosotros tú puedes imaginar y digo anda los dos valen lo mismo el cartón del lactobacillus K6 del lactimel tradicional y el cartón del que lleva 2,99 valía tú además los ves ahí sí son clavados 2,99 clavados ya pero ¿vosotros acordáis de los serranos? la serie el fiti que iba con la mirada sucia yo era muy bueno y entonces dice no, no, no aquí tiene que hacer aquí hay engaño ¿eh? ¿y el engaño cuál es? bueno no se engaña porque en realidad todo esto es legal bueno ya no lo sé es que este de aquí que estaba exactamente son clavados los envases te vas aquí y dice 600 gramos y ahí dice 579 mililitros 460 mililitros abrí allí la caja y aquí hay 6 botecitos y aquí hay 5 botecitos ¿por qué? porque le he metido el ginseng y el ginseng hay que lo amortiz claro para vale todo esto está muy bien pero ahora vamos a esto es el truco pero vamos a la parte científica que es la que siempre me interesa mucho que es esto tenéis que iros aquí al estudio sobre el consumo y la ingesta de los españoles de micronutrientes ¿vale? el consumo este es un estudio que se hizo a nivel nacional un estudio oficial y tal ¿qué es lo que hay que ver? vale me quedo con lo delanterisco pero voy un poco más allá porque si no nos quedamos la risa y a mí eso no nos mola ¿y qué es lo que le dice? que de las tres vitaminas vitamina 6 vitamina B6 vitamina B9 vitamina B12 los españoles de vitamina B6 y vitamina B12 el estudio oficial dice que vamos adivorrados que estamos hasta aquí ustedes a esta hora ya desbordan eso es lo que te dice todo o sea yo me estoy tomando este producto porque en realidad el único micronutriente que está probado por la EFSA es la vitamina B6 pero es que resulta que yo voy hasta el culo de vitamina B6 entonces ¿para qué quiero vitamina B6? pero pero de vitamina B9 del fólico no del fólico hay deficiencia hay deficiencia bien entonces me dices tú ah pues me voy a comprar todo el ginseng y todo eso por el fólico que lleve bueno es una opción es una opción pero ya le digo ya te digo que en una rodaja de salmón fíjese todo esto lleva mucho más fólico que el ginseng pero en una rodaja de salmón tienes tienes un 82% más de vitamina B6 que aquí un 12% más de vitamina B9 y un 93% más de vitamina B12 y que de fólico vamos sobrados y tampoco hay que irse muy lejos naranjas huevos tomates soja y esto lo dice el estudio de NIDE oficial a nivel nacional entonces el atelisco está por todo sí tú tienes aquí el famoso de memoria vamos a ver vamos a ver ya que estamos aquí seguro que alguno de ustedes me ha puesto a parir yo utilizo muchísimo ¿verdad? yo utilizo muchísimos historias que cuento en el blog ¿de acuerdo? y entonces esta la empecé la empecé esta fue en el mismo día en el mismo día fue la noticia más leída más meneada y más esa que sale en las tres de mis amigos de meneada ¿vale? entonces pero toda la movida era porque empecé contando el artículo digo hoy le he puesto un 4,9 a un alumno esto es el de memoria hostia no el de la puta mierda no esa ya es otra cosa entonces todo el debate que siguen insultando es porque ¿cómo era capaz yo de poner un 4,9? y le dije y entonces mandé a un alumno mandé a un alumno a comprar una sardina para demostrar que la sardina lleva el de memoria lleva el atérico pero en una sardina en una sardina normal ¿no? no vamos a las de Bilba las de Muccia en una sardina normal tienes 20 veces más de fósforo que el que hay ahí entonces mandé a un alumno que mandaste a un alumno a una pescadería con un 4,9 todos los días me ponen unos 20 comentarios insultándome por profesores no les cuento historias que no son verdad el tritomax el tritomax que ahora mismo está en todos los anuncios el tritófano que ha dicho la Elsa del tritófano pero lleva vitamina A, B, B lleva magnesio así que los pétidos bioactivos para la tensión ¿qué ha dicho de los pétidos bioactivos? pero lleva potasio y todo lleva asterisco bien esta es la primera vez que puedo estar diapositivos esto es esto es Javi esto es el meta engaño bueno la meta confusión no es un engaño vos que lees la meta confusión estoy confundiendo al que confunde ¿a quién me refiero? esto lo publico todo la taurina la taurina va a dar ¿no? bien entonces resulta que la taurina la Elsa y esto acabo hablando de cosmética la taurina como una cerveza o algo macho la taurina la taurina ¿qué ha dicho la Elsa? la Elsa ha dicho que la taurina no sigue parada o por lo menos que no hay evidencia científica ¿vale? bien pero aquí lo relleno de vitamina y ahora acaba de salir acaba de salir al mercado esto lo publiqué el lunes pero acaba de salir al mercado mirad un nuevo de bifrutas que no son bifrutas el nuevo bifrutas de Pascual que lo anuncia como sin taurina entonces ¿en qué quedamos? yo meto aquí taurina ¿vale? y entonces digo que sí pero ahora la meta confusión ahora un poco sin taurina vamos a ver porque esto me parece más grave todavía si yo digo sin taurina ¿qué significa? que la taurina es mala pero mala en el sentido de perjudicial es lo que hablábamos antes o de sin aditivos sin conservantes sin parabén no confundamos a mí este anuncio no me gusta no confundamos no confundamos la funcionalidad con que sea perjudicial para la salud una cosa es que una cosa no funcione y otra cosa que sea perjudicial la taurina la taurina no hay ninguna evidencia científica hasta hoy que sirva para algo o que dé un aporte extra en algo pero hay evidencia científica en informes oficiales de que no tiene ningún riesgo sobre la salud ¿vale? entonces ¿qué quiere decir sin taurina? claro ¿están mintiendo? no si no lleva taurina pero tampoco lleva duendes y no ponen sin news con caperina o un mananá y sin taurina pero claro y ahora digo yo y si ahora mando el mensaje de que una taurina podría tener algún riesgo ¿estos saben lo que es? la situación de pediatría esto es un producto para niños y el producto para niños lleva taurina entonces ¿en qué coño quedamos? es decir aquí meto taurina y digo que da pero la ESA dice que no pero aquí digo sin taurina como ojito con la sin taurina pero es que la Unión Europea dice que no es un riesgo con la taurina y si aquí esto lo vendo como tú imagínate que eres el padre de una criatura y ves en un bote que lleva taurina y a la misma vez ves en el supermercado o en la tele esto ¿qué rollo es esto? ¿me entendés? lo que y esto ya empieza a ser peligroso ahora bien os he dicho que esto acaba en la nutricosmética ¿a qué me refiero? la comética de Tele esta es una pequeña batalla que tengo con un par de empresas del montón el otro día escribí sobre ello y de momento en Twitter hemos empezado se está repitiendo la historia de L'Oreal Nel Le Le Sigre digo bien oiga refuerzos muchísimas gracias miren Ineof ¿conocen Ineof? está en todo sitio aunque se han peleado ya no se han peleado pero los productos siguen vendiendo entonces Ineof Ineof firmeza nutri-cosmética belleza desde el interior este es el negocio que ustedes deberían montar y lo digo de verdad concentrado nutri-icional concentrado nutri-icional esto ya es nutri-cosmética todo eso se lo he explicado antes para que lo entiendan piel madura densidad firmeza celulitis etc mirad aquí fórmula exclusiva a base del lacto-licopeno trabajo en el licopeno el lacto-licopeno no se lo ve isoflavona de soja el licopeno ha hecho así la EPSA la isoflavona ha hecho así la EPSA ¿y aquí qué pone? ¿ya viste? ¿por qué? porque como se come ya puedo meterle el reglamento y resulta claro que en ningún sitio dice que una naranja tiene siete veces más de vitamina C que en cada cápsula de eso y tienes toda la gama tienes toda la gama tienes para la celulitis para el colágeno no sé qué para que no se te caiga el pelo pues ¿qué hago? para que no se te caiga el pelo le meto taurina ¿qué? taurina ¿sí? 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 tiene doce veces más que cinco ¿vale? en plan plan mucho ahora mismo ocurre una cosa mirad el negocio donde está y esto es nuevo también esto es la primera vez que lo cuento mirad donde está el negocio bien ¿os acordáis del medicamentazo? ¿os acordáis del medicamentazo? ¿cómo no? ¿cómo no? ¿verdad? cuando el medicamentazo la seguridad social dejó de subvencionar una serie de medicamentos que iban destinados a la circulación sanguínea ¿verdad? ¿verdad? casualmente que yo no digo que tenga nada que ver pero vas con la mirada sucia casualmente aparece inneoz circubeina piernas cansadas y un montón de nutricosméticos más que valen un pastón para la circulación sanguínea justo cuando habían dejado de subvención os voy a contar dónde está el negocio esto está en el mercado circubein piernas y neoz drenante también y neoz firmeza también el truco es el único ingrediente aprobado oficialmente de todos los que llevan es fijaos el truco vitamina c el único ¿y qué es lo que hago yo? no hay ningún problema aquí tengo vitamina c y entonces te la rodeo de pepitas de uva de no sé qué de un ñu de un duente de tal y tal y te la vendo ¿cómo? para la celulitis con la vitamina c ¿por qué? porque la vitamina c tiene 12 alegaciones saludables aprobadas pero hay una que dice para el colágeno para el colágeno y dice bueno para la celulitis vitamina c rodeada de 7 cosas que no sirven para nada pero como el colágeno está en la piel la piel la celulitis que lo vendo segunda parte quito los 7 cosas de alrededor y dejo la vitamina c y meto otras 7 cosas extrañas como el colágeno no está en las venas las venas no están relacionadas con la circulación pues te saco un nuevo producto que en realidad el principio activo es exactamente el mismo el único la vitamina c pero ahora en vez de parar la celulitis lo vendo para la circulación sanguínea y que hago a continuación esto joder esto nos reímos pero te estuvo me cago y que es lo que hago de alrededor quito las 7 de alrededor dejo la vitamina c y meto otras 7 y entonces te lo vendo como drenante por el colágeno también y al final tengo un chorro de limón que es vitamina c pero claro ya que nos ponemos ya que nos ponemos con la vitamina c me viene Rafa Nadal yo soy un poco aquí partidista ahora que ya Rafa Nadal está pues te lo saco entonces y Rafa Nadal que es lo que hace está publicitando esto también es la oportunidad de que lo saco colágeno y entonces te dice colágeno ácido y alurónico colágeno marino ¿qué pone aquí? vitamina c y resulta que otra vez la vitamina c es que ayuda al normal funcionamiento del sistema inmune pues salvo un complemento que se llama innovanta con vitamina c total con un chorro de limón tengo tengo en el mercado más de 20 productos para cosas distintas y que lo único que vale es la mitad bien desde el punto esto es lo que se llama esto todo esto ocurre por lo que se conoce como el nutricionismo ¿qué es el nutricionismo? el nutricionismo consiste en pasar las propiedades de un alimento en los ingredientes individualmente eso es un disparate hay que basar las propiedades de un alimento ya no vamos a poner a hablar del conjunto de la vida pero al menos sí en el producto en su globalidad recordad lo que decíamos de la cognética de nada sirve que yo puedo hacer ahora mismo aquí una hamburguesa chorretosa con el peor aceite del mundo que sea saludablemente un desastre pero le pongo un poco de vitamina c y puedo salir al mercado y decir que es una hamburguesa que ayuda al sistema inmunitario y lo puedo hacer esto es ético cada uno la ética en Fabi la tiene donde la tiene esto es legal es legal pues si nos supongo está en el mercado supongo no seré yo el que diga que es ilegal para no buscarme pero si nos basamos en lo del 15% en lo del 15% entonces sí que es legal pero fijaos lo que dice os lo voy a leer un momento lo que dice la ley de publicidad y que cada uno piense lo que quiera esto lo encontré dice que actos de engaño se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que aun siendo veraz por su contenido o presentación induzca o pueda inducir error a los destinatores aun siendo legal hombre eso de camuflar el asterisco por la gota de leche poner una esa de las tocas de las bebés inducir error pues hombre ustedes que son consumidores medios pero picazos y astutos pero bueno acabamos acabamos pero acabamos como esos cricosos acabamos poniendo encima de la mesa los 7 culpables desde mi punto de vista de este disparate del que estoy haciendo ¿bien? vale miren las empresas si es decir yo voy en tono aquí un mea culpa ¿por qué? porque he estado durante muchos años pegándole latigazos a las empresas y ellas a mi hemos cruzado burofal y eso no lo sabéis pero entonces no es mea culpa porque les he pegado muchos palos pero entonces no es mea culpa porque me he cebado mucho con ellos me tiene que haber cebado más pero hay otros culpables de los que no he hablado no es que disculpe a las empresas no las disculpo más todavía pero hay otros vamos a primero esto el legislador mira esto es un cachondeo una legislación como la de cosmética tradicional que es un brindis al sol porque no hace un organismo que controle o como la de la nutricosmética que deja esto del 15% de la vitamina C o cualquier vitamina para seguir vendiéndome la moto pues el legislador ahí no tendría que dejarse eso a la liquidez la legislación pública claro la legislación pública es culpable pues claro que es culpable aparte de las empresas ¿por qué? porque hay en el mercado que no digo que sea esto que apoyo que no no lo sé pero en el mercado hay decenas cientos de productos cientos de productos que son ilegales y la administración pública no hace su función de sancionar de retirar y de sancionar y de sancionar es de verdad no la hace es decir esas leyes son chacuceras pero al menos son leyes y hay quien incumple esas leyes existen cosas por ejemplo en el caso de la existen cosas que es decir la ASA inglesa o el sistema el autocontrol aquí pero autocontrol cuando están metidas las propias empresas bueno cositas se hacen por ejemplo ¿os acordáis de esto? esta fue una multa que le cayó una sanción a L'Oreal porque Penelope Cruz Penelope Cruz con el Rimmel con el tema resulta luego eran artificiales y entonces le metieron claro lo que ocurrió fue que a la misma vez que casualmente unos meses después le cayó la misma multa a Dios por hacer exactamente lo mismo todo esto con estos sistemas de autocontrol que no son suficientes y dicen las malas lenguas y las buenas también que quien pegó el chivatazo de que Dios estaba haciendo lo mismo yo no lo sé yo no lo sé pero vamos pinchas en tema delicado los científicos hay científicos hay científicos que desde mi punto de vista yo de vez en cuando mi nombre es mujer y me pone cara sin Dios científicos que desde mi punto de vista no lo hacen bien ya déjame ahí no lo hacen bien y avalan determinados productos que no deberían avalar ni dar su sello a veces vamos de puristas y hay muchos que desde mi punto de vista no lo sé y algunos seguramente están aquí y creen que están aquí y lo voy a decir porque esto me pasó en Lisboa en Lisboa hace un par de días y fui a una fui a una a un congreso de lo mío ¿vale? yo no soy divulgador científico yo soy científico y es inocente ¿vale? y había y estaban dando una charla muy buena muy buena sobre macro antioxidantes ¿vale? me pareció bastante buena la charla ¿qué ocurre? que de momento ¿vale? una más y de momento en medio de la charla patalezas están hablando de los macro antioxidantes macro antioxidantes ¡zas! y aparece esto en la charla estos son las beauty drinks las beauty drinks que se venden también en el corte inglés y empiezan a hablar el científico en cuestión perfecto de la presencia de macro antioxidantes macro antioxidantes en todos estos bebidas beauty drink anti-aging detox de nutricosmética radias y vital eso en medio del congreso científico digo ¡uh! empieza pim pam 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 y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar la gran pregunta que yo me hacía era claro yo conozco el tema digo vamos a ver los macro antioxidantes porque toda la charla era de los macro antioxidantes los macro antioxidantes que están y esto me pensé muy mucho publicarlo luego tuvo consecuencias ¿han sido aprobados por la Unión Europea? ¿han sido aprobados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria? que aquí no paramos de hablar de los macro antioxidantes en las charlas que tienen por todos lados no ha sido aprobados ¿y qué volvemos? volvemos a que todas estas bebidas todas estas bebidas utilizan la táctica del asterisco todas en 100 gramos de lomo de ternera podemos encontrar 7 miligramos de zinc 7 veces más que el que han añadido a los 100 mililitros de la bebida detoxificada en 100 gramos de kiwi tienes 93 gramos de vitamina C 4 veces más que el beauty go ratas o sea lo mismo de lactobacillus lo mismo de tal y cual bien desde mi punto de vista deben los científicos y las instituciones como universidades consejos y demás que hacen una labor buenísima en la gran en todo deben avalar estas estrategias desde mi punto de vista ojo eso quiere decir como me dejó un pedazo de cartas ahí el investigador impresionante me puso allí pero eso significa que no pero es que hay que fomentar la investigación pública y la privada es que no sé me estás contento que claro que sí pero si yo soy el primero que lo hago pero espérate coge si tanto crecen los macro antioxidantes si de verdad dices que tiene esas funciones que tú dices que yo que no lo niego yo que sé si de verdad lo piensas cógelos mándalos a la unión europea te lo avalan si son de verdad y entonces podrás decir que tu bebida está avalada por la unión europea porque ha probado los macro antioxidantes pero déjate de poner al CSIC avalando un producto que utiliza la táctica del asterisco igual que todos los demás su contestación no nosotros no estamos avalando digo me cago en él es que me estoy ¿cómo que no estás avalando? CSIC lanzamiento de Beauty Go bebida con macro antioxidantes ahí en la sexta se ve el nombre del CSIC y en todo el sistema de comercialización aparece el CSIC o aparecen científicos de ahí con los de la empresa eso desde mi punto de vista es avalar un producto y la gente que ocurre que la gente ve ahí sí o la ve universidad y ya está me parece mal pero no me parece mal que intervena lo que me parece mal es que joder ¿de verdad crees que esto funciona? mándalo y cuando te lo evalúen pero hasta entonces no utilices estas tácticas porque la gente confía a mí me molan cosas como esta si es verdad que funciona no voy a poner el vídeo esto ha salido esta semana esta semana esto es el CSIC 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 es un producto es un producto que ha sacado que lo que dice que le dan problemas con los bronceadores que tiene espérate que como te mojes se te va todo que te haga efecto pues el producto nuevo que ha sacado es un producto que dice que te lo pone y al estar en contacto con el agua no solamente se queda sino que se activa su voto emocional oye a mí me gustan esas cosas si funcionan no lo sé pero que si no ven este pero no me utilicen las tácticas esas raras los medios de comunicación tienen culpa en todo esto vamos por el quinto de los siete pecados capitales con los que acabamos lanzando los medios de comunicación yo no culpo y ahora vamos a tener luego a lo mejor tenemos un debate y ahora vamos a hacer tres lamedazos yo no culpo a un medio de comunicación que haga publicidad de un producto que utilice esas tácticas no ahora diré por qué pero si que culpo a los medios de comunicación que en las noticias en las noticias me venden me hablan de determinados productos que utilizan las estrategias que hemos visto anteriormente ojo si dicen que es publicidad perfecto pero vosotros mismos un anuncio lo veis de forma distinta la publicidad de un producto si la veis viendo anuncios que si la habéis metido en las noticias de la televisión porque dices tú algo tendrá ¿a qué me refiero? me refiero a eso investigadores del FESIC han descubierto partículas con propiedades especialmente antioxidantes que se acumulan en la piel de las frutas una parte que normalmente se desecha pero que esconde el mejor secreto de belleza los llamados macro antioxidantes bien pues dos empresas españolas una gran marca de cosmética y otra líder en el sector de las bebidas funcionales han creado su primer producto que obtiene esas patentes es belleza que se bebe le llaman beauty drinks y son las primeras que salen al mercado extractos que contienen macro antioxidantes partículas desinviertas en una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas son esas moléculas súper potentes capaces de combatir los radicales libres que provocan el envejecimiento de nuestra piel hasta ahora solo se sabía que los antioxidantes de tipo 1 como algunas vitaminas frenaban la oxidación celular la investigación ha demostrado que son también esenciales para el mantenimiento de la salud tan importantes como los antioxidantes que hasta ahora estábamos considerando la piel que envuelve la fruta sería el mejor tratamiento para frenar el envejecimiento de la piel que me parece mal a mi maltrato me parecen mal dos cosas me parece mal por una parte fijaos han estado hablando todo el rato han estado hablando todo el rato de los macro antioxidantes si o no coño que es el macro antioxidante pero si quien te deja comercializar el producto es el zinc o la vitamina C ¿por qué me hablas de los macro antioxidantes si es el ingrediente que no está aprobado? apruebalo y habla de él y lo segundo que me parece mal es que eso se meta dentro del telediario ¿me entendéis? no de la publicidad no de la publicidad me puede meter exactamente lo que me parece mal cuando no está demostrado todo este es el complemento alimenticio por excelencia por el que me han preguntado antes de este país aquí lo tenéis en forma de pastilla pero también en forma de crema de cofre de cintalabio de liceos ay mayor collado vamos a ver vamos a ver yo escribí os voy a decir una cosa escribir de estas cosas y contar estas cosas está muy bien pero no es fácil ¿verdad Carlos? no es fácil hablar de esto no es fácil hablar de esto porque detrás hay mucha tela porque aquí hay mucha parte hay muchos intereses y cuidado con esto yo escribí dos artículos sobre este complemento alimenticio fuerte demoledores donde estaba el césil detrás y además el centro de Murcia y eso es jugar con fuego ¿vale? porque estamos no porque sea de Murcia que también sino porque está ahora luego aparece esto fijaros lo del lenguaje científico revidor Jorge Javier Vázquez ¿de qué sirve que yo haga mi... ese es científico pero está yo está yo revidor y la táctica es la siguiente la del mensaje la del mensaje científico el abuso del mensaje científico mira yo escribí el artículo que sí nos vamos a reír y de momento aparece Jorge Javier Vázquez y cuestión la trupe esta entonces todos esos van a apurarse a ver su estado de salud mirad pero pensad más allá entonces aparece un señor con una bata blanca ¿vale? hablando de salud y de todo eso y entonces dice evalúa es decir estudia a todos estos y entonces ve su edad biológica y dice Carmelo Marchandista por ejemplo Carmelo cuerpo de 35 años pulmones de 76 pero hostia pulmones de 76 Kiko Matamoros musculatura de 40 años corazón de 85 entonces claro corazón de 85 y tú pero vosotros pensáis que estáis sentados viendo esto la población mirad y el siguiente paso ¿cuál es? pues que va Kiko Matamoros a un centro de revidós para el estudio de la edad biológica ¿vale? donde aparece aquí el complemento alimenticio donde lo recibe un señor que ponía médico de no sé qué con la bata pero olvidaros de que estáis aquí en planes científicos pensar en toda la población que está viendo eso ¿sí o no? ¿y dónde llega mi blog? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? bien estas son las dos fijaos ¿por qué os pongo esto? porque son las dos diapositivas que yo llamo las diapositivas del ego y os voy a decir por qué las dos ¿a qué me refiero? ¿a qué me refiero? sí sí el blog no va mal el blog no va mal la estadística que hace el blog cuando está haciendo no he puesto lo que tengo ha subido muchísimo he tenido meses de 700.000 visitas ¿eh? ¿vale? estoy en Nauta en principio en la adolescencia en todo digo ¿vale? premio todo lo que tú quieras ¿por qué digo lo que hiciste y lo que hiciste aquí ¿a cuento de qué es el texto ahora? sí ¿por qué? ¿por qué cuento tú de esto? porque ¿quién coño es José? ¿o quién coño es mi blog? al lado con la labor cuando hablo por ejemplo de esto del revidósito ¿quién soy yo? al lado de esto sí, sí, sí pero pensar el mensaje de la labor de la divulgación científica cuando llegas tú desmontas joder has salido en el blog tal tacho te han leído hoy 50.000 personas y te dicen sí ahora te vas a enterar tú de 50.000 personas 50.000 personas son los que ven cada dos segundos al comer y entonces hay que pensar un poquito en eso por eso salvo a esas diapositivas ahora ¿qué es lo que ocurre? que al contrario de lo que me dice este señor de ahí se llama Javier Panadero uno de los mejores divulgadores científicos que hay en este país al contrario de lo que dice Javier Panadero yo no creo que tienen responsabilidad antes de conmigo pero no conmigo tampoco no lo dejo son responsables los famosos de la publicidad que hacen pues les voy a decir una cosa desde mi punto de vista joder no son responsables ni legal ni moral ¿por qué? porque esto no es él piensa al contrario porque esto no funciona de que yo cojo y te dejo un papel una empresa oye sal en los medios y di que esto sirve para el sistema inmunitario y entonces tú sales ahí dirías ostia tío antes de salir en los medios entérate un poco de lo que estás diciendo porque llegas a mucha gente esto resulta que en eso que tú estás anunciando en este caso Ana Belén y el daño mira este que aparece en el fondo últimamente cuando anuncian el gastimen este con ginseng resulta resulta que hay un panel de científicos no una legislación un panel de científicos de la Unión Europea que da el visto bueno que por encima del panel de científicos está la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que da el visto bueno luego está la ley de publicidad europea y la ley de publicidad española y todas dan el visto bueno ¿me estás diciendo tú que Ana Belén tiene que leer mi blog? que por supuesto lo lee no no ellos no tienen se supone el problema está en la ley la ley que deja esos resquicios abiertos en esas triquiñuelas en esa administración que no cumple pero si a un tío le dan una cosa que ha pasado informes científicos por todos los tribunales europeos y españoles los de publicidad y los de ciencia los de nutrición ¿qué tiene que hacer el famoso? ¿qué tiene que decir? no, es que mira aquí he oído un blog de un murciano oye que queda muy bien decir no, el famoso tiene no, no, no fundaciones también porque estas fundaciones que aparecen ahora apoyando determinados productos ¿vale? y señores el último a cabo somos nosotros 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 estamos hablando de los responsables de todo esto y nosotros también tenemos responsabilidad en el caos del que estamos hablando ¿sí? ¿por qué? porque nos venden que nosotros no tenemos por qué saber de nutrición ni de biología ni de química ni de psicología ni nada ¿vale? solamente los de biología de nutrición salen de biología pero hombre una crema que dice que te activa los genes y que te va a tal le hemos hecho líder de venta ¿bien? bueno pero te lo dice la publicidad ¿vale? ¿sí? bien esta señora de aquí me diga oye ya que vas a Valencia das una charla me dicen mis amigas que pases por el líder de Valencia que allí parece ser que queda todavía crema del líder que ha desaparecido de toda España porque hay un informe de la OCU que es el mejor y desaparecieron las cremas del líder de toda España y se vendieron porque había un informe de la OCU que me río yo de los informes de la OCU estos que hacen de la mejor leche la mejor crema la mejor tal y le hacemos líder de venta sin nada y también somos culpables sobre todo culpo a la población no de estos disparates culpo de que cuando vemos auténticas disparates cuando vemos cosas que no funcionan cuando vemos cosas que nos están engañando ¿quién de ustedes ha denunciado? ¿quién de ustedes ha denunciado alguna vez un producto de estos que se están descojonando? ¿quién de ustedes va a ir mañana a denunciar lo de la crema que lleva y alurónico que lleva filamentos de DNA lleva infrarrojos lleva las células madre ¿quién va a ir mañana a la puerta? mañana sábado hay muy poca gente mañana es sábado y es la final de la chapa no, eso es mucho hay gente que lo hace un mínimo porcentaje de gente y por qué estamos aquí y por qué estamos aquí siempre en escépticos y esto es un desastre y luego ni nosotros mismos que somos los más implicados damos el paso ¿por qué no tenemos abogados? al final mi película preferida de todo esto que les he mostrado esta noche tiene un final hay muchos es decir le he mostrado a los culpables la ley ejemplos etcétera etcétera he hablado de todo lo que he podido hablar hemos puesto aquí 10.000 ejemplos que se están grabando con marcas comerciales científicos hemos pegado estos aquí a todos pero les he dicho al principio lo primero que les he dicho en la charla es que no quiere que nadie se vaya de esta charla pensando en que los trucos de las empresas no les he dicho al principio de la charla que todo esto al final el que está debajo de esa tumba eres tú porque esto va mucho más allá del problema económico aquí estamos hablando ya de la salud de cada uno porque antes se lo contaba a Inman en la entrevista que me ha hecho salvando las distancias que no son tantas con la homeopatía por ejemplo yo siempre digo que lo mejor que te puede pasar con la homeopatía es que te estafen siempre digo eso es lo mejor que te puede pasar de ahí para arriba de ahí para hacer la salud salvando las distancias aquí tenemos lo mismo si tú empiezas a tomar determinados productos y dejas de tomar otro porque te dice que esto sirve para el sistema inmune y dejas de hacer el dedo al final el que se lleva el problema a casa eres tú soluciones a todo esto que también me gusta proponer porque aparte de criticar y aparte de mostrarlo desde el punto de vista científico soluciones educación o prohibición en España somos muy románticos en España nos mola el tema de la educación no no hay que educar a los consumidores la educación no hay que prohibir nada vale pues yo voto por la prohibición vale y paralelamente la educación pero de nada sirve aquí una charla todos los que somos hoy el blog la divulgación todo lo que tú quieras si paralelamente ahí abajo se está vendiendo todos esos productos no perdona hay que prohibirlos eso es lo primero y luego ya poco a poco pero si no la trampa siempre va a ir por delante ¿cuántos somos aquí? ¿cuántos somos hoy? 120 120 personas ¿vale? sálvame espérate que te ponga el duelo y 120 personas ¿entiendes? sí claro yo sé cómo lo hago y ¿por qué hago todo esto? ¿por qué? vine hace tres años hablando de otra cosa totalmente distinto pero ¿por qué? la labor esta que hago cuando hablo del marketing pseudocientífico ¿por qué? por tocarle la nariz a la empresa no yo no tengo nada que ganar es más a mí me han llegado a decir desde mi propia universidad me han llegado a decir me han llegado a decir si tú piensa que alguna vez alguna de estas empresas puede subvencionar un proyecto tuyo entonces a mí me han llegado a decir que criticar ciertos productos porque cuando hay ahí compañeros que son científicos ¿por qué quieres que te diga? como lo he contado antes de la charla me sentiría mal ante mí mismo si estoy criticando A, B, C, B, F estas empresas y luego la mala praxis la hace un científico y me callo porque como es de la casa pues no lo cuento pues sí para mí sería mucho más cómodo y a lo mejor no me pegarían algún toque también es mucho más fácil hablar de esas cosas y no recibe puro fax es verdad y lo pasan mal pero luego si os dais cuenta no os he dicho nada esto no sirve para nada yo no lo he dicho yo digo no, aquí hay un informe de la autoridad europea de seguridad alimentaria que dice esto claro, la gente no va leyendo eso va leyendo el marca no va leyendo eso yo si tiene usted algo vaya ahí ¿me entiendes lo que le digo? entonces por eso luego no lo llega pero no es fácil ¿por qué lo hago? uno por intentar meter un poquito el espíritu crítico un poquito y que cada uno fíjense lo que tiene por dotar de las herramientas para que la gente sepa luego saber si esto es verdad es mentira ¿cómo lo hago? ah, pues mira aquí hay una página aquí hay un asterisco aquí está la EFSA aquí hay no sé qué y cada uno ya pues sí, es un poco lioso pero hasta que no haya una ley seria te doy las herramientas si tú quieres para saber si esto es verdad pues esto es mentira ¿y por qué? son muchos ejemplos yo hoy no he hablado aquí de ello de empresas que han tenido que cambiar su publicidad y ya no solamente una sino muchas porque hay francotiradores que estamos nosotros yo muchos afortunadamente pero somos francotiradores y una guerra no se gana con francotiradores una guerra se gana con la ley no con uno desde el blog el otro en una charla un murciano que... pero lo hago por todo eso porque sí se puede hacer cosas pero sobre todo lo hago por esto por la primera diapositiva que les he puesto porque llevo desde el año 93 desde el año 93 que acabé la carrera llevo un vínculo muy fuerte con la ciencia a eso me dedico a generar ciencia y a divulgar la ciencia les he enseñado estas estadísticas que dicen que la percepción social de la ciencia es cada vez mayor y que la labor del científico es cada vez más respetada pues bien ya hay voces que dicen que la ciencia no se da para tanto y que ojito con los científicos cuando resulta que ahora mismo todos los productos que nos están vendiendo que están usando a la ciencia como herramienta de marketing y de tanto usarla se está volviendo en contra de esa percepción social y no me da la gana como científico que soy de que haya gente que utilice la ciencia para enriquecerse a base de tomarle el pelo a la gente muchísimas gracias por suerte gracias